Hola amigos del ajedrez, soy el maestro internacional Julio Gogli y deseo que nuestros vídeos les ayuden a mejorar su juego. Suscríbete al canal. Gracias. Hola amigos del ajedrez, quinta guía de la defensa Grunfeld variante con alfil F4. Naturalmente las blancas no están obligadas a ocupar el centro del tablero con sus peones como habíamos visto en otras Grunfeld donde se cambia en D5 y se establecen los peones en E4 y en D4 y pueden realizar otro plan después de los movimientos D4, caballo F6, C4 y G6, caballo C3, D5. Aquí el blanco puede elegir entre los movimientos siguientes, caballo F3, alfil G7 y ahora alfil F4, que es solo una transposición de jugadas que conduce a la línea principal, pero con la diferencia que el blanco, como veremos, no tendrá la posibilidad de jugar caballo DG a E2, que es complicada. O de lo contrario, alfil F4. Este movimiento del alfil tiene otro objetivo, reforzar el centro o eventualmente enseguida impedir la jugada C5 por medio de torre C1, que en realidad no lo impide, pero puede ejercer presión sobre la columna C. A esto las negras responden con alfil G7. Las líneas con alfil F4 son sólidas y flexibles. El blanco tiene varios órdenes de movimiento que puede jugar y las negras generalmente necesitan responder de una forma diferente en todas ellas. Después de la jugada E3, el negro ya tiene una gran decisión que tomar. Simplemente puede enrocar lo que equivale a un sacrificio de peón que las blancas generalmente no se molestan en tomar. Ahora, en lugar de E3 pueden jugar también caballo F3, que son o conducen a los sistemas principales. A lo que el negro responde con enroque corto, torre C1, que generalmente conduce al juego independiente con torre C1 por diferente orden de jugada en lugar de 5 caballo F3, 5 torre C1. Así que después de E3 nos podremos encontrar con las siguientes continuaciones. Enroque corto, C por D5, caballo por D5, caballo por D5 y dama por D5. Alfil por C7. Esta es la línea que generalmente las blancas no aceptan dicho peón puesto que el negro, después de caballo A6, alfil por A6, dama por G2, dama F3, dama por F3, caballo por F3, b por A6, b por A6, torre C1 y F6, logran una posición compleja donde las negras tienen peones doblado pero pareja de alfiles y control de casillas blancas. Posibilidades iguales. Ahora, también ellas pueden elegir en lugar del enroque la línea C6, que es la segunda más empleada según la base de datos, pero no crea problemas a las blancas. O también la captura directa del peón DxC4, que es la otra opción de las negras que deja el blanco con mejor juego al ceder la tensión central. Ahora, esta jugada C5 es lo más activo y jugado para atacar el centro rápidamente. Sigue a ello DxC5, dama A5, torre C1, DxC4, alfil por C4, enroque corto. Las blancas tienen aquí una gran elección que hacer. Por ejemplo, caballo F3, que puede elegir este movimiento natural, que podría considerarse la línea principal de todo el complejo de alfil F4, ya que a esta línea se puede llegar por varias formas. Seguiría dama por C5, alfil B3 y alfil G4. Con igualdad, posición en la que no se puede decir qué bando tiene ventaja. Por lo tanto, hay posibilidades iguales para ambos jugadores. Ahora, tendríamos la otra jugada de las blancas, dama A4. Es una propuesta de cambio de dama que no es buena para ella, por la sencilla razón que el negro la rehusa y después la dama A4 estará expuesta con alfil D7, ayudando al desarrollo del negro. Pues, en este caso, sigue dama por C5, caballo de G a E2. Esta es una de las posibilidades que tiene el blanco cuando no se realiza caballo F3. Pero, en este caso, alfil D7, como dijimos, amenaza la dama y gana tiempo en el desarrollo. Ahora, caballo B5, amenazando alfil por F7, ganando la dama de las negras. Pero, a esto sigue sencillamente E6 y las negras están ligeramente mejor al evitar la captura de la dama con alfil por F7. Otra posibilidad es A3. La amenaza de defender el peón de C5 con B4 en realidad no es efectiva porque A3 quedaría débil. El negro lo puede ignorar desarrollando tranquilamente su caballo a C6, caballo F3 y ahora dama C5, donde las negras no tienen problemas en completar el desarrollo con la jugada. Dama H5 seguido de alfil G4, por ejemplo. Ahora, tenemos que la línea principal, en este caso, después de la jugada que habíamos realizado, es caballo de G a E2, que es la más ambiciosa y que conduce a complicaciones. Luego, D, dama por C5, dama B3, caballo C6, amenaza caballo A5 ganando. Pero ahora, el blanco realiza una contra amenaza, que es alfil por F7, nuevamente ganando la dama de C5, que ahora se retira a H5, caballo G3, dama H4, caballo C7, E5, alfil por E5, caballo por E5 y caballo por A8, B6 y caballo C7. La posición es compleja, aunque el blanco tiene ventaja material, torre y peón contra el fil, la actividad de las piezas negras compensa este déficit. Según la máquina, esta posición es algo mejor para el blanco, pero existe complejidad. Ambos jugadores deben valorar esta línea concretamente por si desean entrar en ella tanto las blancas como las negras, puesto que no está muy estudiada, vamos a decir así, o explorada. Es otro término que se utiliza en argot ajedrecístico. Creo que esta línea, alfil F4, en su tiempo tuvo una gran valoración, tuvo su boom de utilización, pero las negras lucharon contra ella y fue un poco relegada. En la actualidad se utiliza muy poco esta variante de alfil F4 y las más empleadas son las que habíamos visto de las variantes del cambio donde el blanco establece el centro de peones con E4 y E5. Sin más, esta línea la concluimos aquí y esperamos que le sea de utilidad tanto al blanco como al negro. Sin más, nos veremos en otro vídeo de ajedrez con Boudi. ¡Chao!